¡Buenas! ¿Cómo están? Ojalá todo bien. Hoy se encontramos con un videojuego que se llama Hot Shot Racing, que salió el 10 de septiembre 2020, desarrollado de la parte de Sumo Digital y Lucky Mountain Games, y editado por Curve Games. Se trata de un video de carrera tipo Indie Arcade Multijugador. Se puede jugar a dos sobre la misma pantalla, si me recuerdo bien, y también se puede jugar en línea. Así que, sí, hasta dos. General individual es igual a dos. Bueno, vamos. Empecé muy rápido el juego. Personaje así, pero no hay lo que quiero... No me recuerdo modificar. ¿Se puede modificar? Ok. No se ve los scotches. Ah, sí, arriba. Ok. Ok. ¿No hay un español o algo? Víctor. Ahora vamos a hacerlo. No se ve. 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 Vamos a probar con eso. ¿Se puede modificar también el vehículo? Ah, van a estar la sueldo. Se puede modificar. Ok. ¿Vamos a probar con eso?ы, pues ya. van a estar Si le decís, ah no hay 4 clases de vehiculo, cada uno con su estilo, ok Para que haga, ok 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 4 4 5 5 5 6 7 5 3 5 5 6 7 8 9 9 10 10 Ah, y va a ver si... ¿Cómo se chama a bar? Ehh... Daytona... ...Racing... Ah, un casico. Ah, y va a ver si... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Era medio fácil, ¿eh? Continuar, ¿ok? A ver... ¡Ah! ¡A hitponters! ¡They always slow you down! ¡Shatboy! ¡Aha! ¡Ah! ¡Ah! Jealousy! ¡I smell jealousy! ¡Suscríbete! 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 Tuve un nuevo suceso Y mucho más plata Bueno, normalmente es la última, la cuarta ¿Qué has dicho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas! ¡No te vas! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 3 words, zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Ok, why not 3, 2, 1, GO You think this is a casino? Wait till you see a Russian casino I'm looking forward to putting you back in your place I'm looking forward to putting you back in your place I call him, sound woofers You messed with the wrong Russian Jump on Time to set the tarmac on fire Nilla I don't know I don't think they call me Victor I don't know You're not I don't know I don't know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Complicado La tercera Mundo 6 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Chiclox! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Ahora hay que ser agresivo y pasarlo a su turno hasta la final. ¿Ahora? ¿Está hecho? No. No, su historia que es... Yo conquisté el racetrack, pero ahora ha llegado el tiempo para conquistar el mundo de la música. ¡Todos dancen! Cualquiera, muy flashero. Bueno chicos, chicas y todos los seres que hay en este mundo, les dejo con este gameplay. Ojalá que les haya gustado este video. Como siempre pueden dejar la pulga arriba, como un like o la pulga azul, no se como dicen. Y si no es hecho, pueden también activar la campanita para estar notificado cuando estoy subiendo un nuevo video, una transmisión en directo o cuando hago un short. Les agradezco muchísimo, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!